¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos a punto, así que concentrémonos ¡Qué simpático es el buen Warden Eternal! ¡Au, au, au! Les recuerdo que esta porquería está en legendaria Así que... Bueno, también me recuerdo a mí mismo Porque la neta me dieron ganas de ir corriendo hacia estos brothers Y partirles la cara Pero no puedo, ¿verdad? Porque ellos me la parten primero a mí Ok, ya me quedé sin esto Bien, gente, esta creo que sí es la misión más difícil del juego Y no porque sea acá una trama bien No, ahorita van a ver por qué Solo diré que son tres ¡Son tres! O sea... Ustedes ya supongo que saben de qué son tres O sea, te lancé una maldita granada Y no te pirateaste Gracias Vale, que son la gente Vale, que son la gente Ok, tranquilo, tranquilo Ay, Dios Ok, sí, lo sé Pero no puedo moverme de aquí ¿Por qué? Porque aquí tengo la cobertura Perfecta, damas y caballeros Como pueden ver, no me han dado Ay, ya me están dando en el trasero Ya me están vacunando, banda ¿A ustedes de chiquitos les gustaba que les vacunaran el trasero? A mí no, la neta no Un día, tengo una anécdota muy graciosa Bueno, graciosa para mí ahora Muy perturbadora cuando era un chiquitín Y este, muy fea para mi jefa No, no, no ¿Y por qué muy fea para mi jefa? Se preguntará nada porque me enojé Yo de chiquito No me gustaba vacunarme, ¿no? Como a todos los niños Pero el caso Ok, hay alguien down Pero eso no es nuestro problema Nuestro problema y nuestra principal Vocación en este instante es Superar este nivel Y haya sido como haya sido Oh shit, 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 oh shit Ok, ok, ok ¿Qué carajo, qué carajo, qué carajo con el knight? Ah, son dos Ok, se están protegiendo entre ellos Eso es bueno Eso es muy bueno Ok Sí, tú tienes esa porquería bien Entonces el cañón promete a esa porquería ¿Cómo se llamaba esa cosa? Ya no me acuerdo, gente No me acuerdo si se iba a regresar en el Fred, 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 Fred Gracias, Fred, gracias, gracias Estamos cubiertos Linda, eso se critico por el team Siempre lo recordaremos por eso Ustedes quédense aquí Eh, wow, 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 wow Uh, bien Carajo Ok Bien, Linda se acaba de petatear Triste, sí Necesario, quizás Bueno, como ya saben No hay que pedirle mucho a la inteligencia artificial de Halo 5 La neta, preferiría que esta campaña se pasara sola En el sentido de que se pasara simplemente con mi ejército maestro o con Locke Pero, eh, ya saben Intentan Eh, ¿cómo se llama? Innovar Eso es, es bueno, es bueno intentar innovar Pero Pero a veces los resultados no son tan lindos, ¿no? Au, 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 au Ok, listo Bien, tenemos algo de granadas Este brother tiene algo de De masa Ok, yo tengo ¡No es el jefe maestro! ¡Fu, fuf, fuf, fuf! Excelente Mal, ahí Eh, la neta Ok Kelly, Kelly, Kelly Fue la que se me petate esta vez Prededrick, por favor No te muevas de aquí Ok Au, 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 au Ok, ok Este estúpido Knight me está Me está resistiendo Se está resistiendo Ok, maldito Knight Ok, ok Por favor, dame Línea de tira Tu maldita porquería Esa Diminicente Pauli Eso La cara Eso Bien, este Creo que acaba de aparecer Alguien del team Creo que sí ¿Quién apareció? Linda, vientos Vamos por el Knight con todo Vamos por el Knight con todo Vientos, 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 vientos Ok Bien, este ¡Ale! Este vato anda me dio Ok Eso Objetivo abatido Listo Vámonos esto Y que alguien se lleve esto Eh, ¿qué más? Afirmativo, todo despejado ¿Tú Kelly? Gracias Kelly Eres un amor de persona Entra Ok Tenemos en este instante Una chica Con un cañón este de No me acuerdo cómo se llama Por meteo infinita Así que estamos bien Bien hecho, John El Warden nunca lo admitiría Pero lo impresionaste Cortana Ay, Kelly Bueno, gracias por tus alabanzas, Cortana Pero hay algo que tenemos que hablar seriamente Este régimen dictatorial que planeas imponer sobre toda la galaxia No va con nosotros, querida, ¿sabes? O sea, tenemos que hablar Cuánto vale verte, John Y también a los demás Otra vez juntos Como una familia ¿Qué psicología? Dices mi nombre Te muestras amable ¿Qué prefieres que haga? Dime la verdad ¿Cuánta gente murió cuando hiciste venir a los Guardian? Disculpa Lo sabes Sabes la cuenta exacta Y por eso Mi queridísima Y azulísima Cibernovia Tienes que pagar las consecuencias Sus preguntas, Cortana No podrás persuadir A ver si adivinan Más enemigos Nos ocupamos Sí, bien fácil Bien, casi fácil Solo que hay un vaso Con una ametralladora En esta ocasión Au Ok Bien, ya casi Jogas por la paz En la galaxia Pero los humanos Responden Con sus armas Lo sé, lo sé, lo sé Ok Esto ya no está que guay Vamos para atrás Ok, linda Linda, no, no Tú, tú Tú más que nadie Se tiene que exponer Menos El único don que me dieron Me lo dieron dos personas, brother Falso y con Cortana Y pues mis aumentaciones, obviamente Pero dejemos de un lado Un lado la historia turbia Sobre mi reclutamiento Todas las fuerzas militares De la humanidad Y la bibliotecaria Mi queridísimo brother Tú superior Seguramente, ¿no? Y esas señoritas No están aquí Así que Jeje Oh No Ok Vamos, nos ole Vamos Vengo de jugar Un poquito La prueba esta De Halo Infinite Este Y si se nota diferencia Pa, 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 pa Pa, 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 pa No, 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 no ¿Quién carajo me mete esto? Bien Continuamos Bien Bien ¿Quién sigue? Vaya Bueno Nota número uno El Warden No es real Bueno, es real Pero no nos va a Menterentar en este instante ¿Verdad? No, 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 no Hasta entonces tengo cosas que hacer Ok Uy Kelly Digo, linda Vale, que eso siempre me confunde Ustedes dos Linda es la del sniper Kelly es la De la escopeta Vale Cuando los bardian de Cortana Se pongan en movimiento Y los que se le corren Intenten recuperar sus muros Le ayudarás a perder el poder O irás a detener los de tu estés Ok Ah, ¿y esa respuesta te gusta o no Mi queridísimo Warden? La neta imagínense Ay, ay, ay No, no, no No tomes eso No tomes eso No tomes eso No tomes eso Ok, ok, ok ¿Cuánta el vato? ¿Cuánta el vato que nos está bombardeando? Ok, yo te cubro de aquí, brother Bueno, sister Ah, ah, olea Linda Linda Linda, ¿ya hay cobertura? No me la hubieras dicho antes Linda Linda Linda, por favor Linda, o sea, parece que te estoy Por favor, Linda, gracias Gracias, Linda, gracias Así se revive uno Y así se reviven a dos Y así se reviven a tres Miren Así se revive Así se revive Miren Listo, listo, listo Acá Miren 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 Es que cuando reviven al Cuando la máquina revive al Al hombre Ya se arreglan mucho las cosas, ¿saben? Pa, 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 pa Ok Sé que hay rifles De Prometeo allá abajo Pero No son mi prioridad Mi prioridad es limpiar esta porquería Ay, ay, ay Ok Tranquilo Eh, ¿por qué los, por qué los soldiers se siguen moviendo? Bueno, no importa Eh Nya, 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 nya Nya, nya, nya ¿Cuántas balas tiene esto? Cinco ¿Cuántas es el máximo? Ocho Ok Sigue esto teniendo balas Y sigue teniendo balas Este ¿Quién se lo puede llevar? Esto sí Esto sí, llévenselo Que no sea Linda Porque Linda ya tiene un arma John Tú y yo formábamos un buen equipo Aunque no te gusten mis planes Sigo siendo yo, John Deja que nos acerquemos y podremos hablar Usa la plataforma Estoy arriba Sí, Cortana Déjame acercarme a ti, por favor Vean, solo es un soldier Bueno Vamos Eh A ver Linda tiene el cañón Este ¿Dónde está Kelly? Kelly tiene esa cosa Ok, yo tengo el cañón y esa cosa Muy bien, vámonos Ya casi llegamos a Cortana Ya casi Eh Ah, gracias Pensaba que tenía que activar esto yo Frederick ¿No te quieres hacer más para acá? Vale, estás bien Ah Durante Eones El poder de las Fulgoner aguardó ser reclamado El descubrimiento de la instalación 03 por la humanidad Culminó los planes de la biblioteca El reclamador había llegado Lo sé Yo estaba allí Los dos estábamos, John Tú y yo Juntos El ego de su especie Los hizo creer Que la reclamación sería suya Pero la humanidad solo fue la creadora La reclamación del imperio Forerunner Pertenece a los creados Que la mayoría confía aún en ti 117 Es un acto de pura inocencia John Lo que está ocurriendo en mi ascensión aquí en Génesis Fue siempre parte del plan Se los pido Regresen a mi lado una vez más Equipo a full avance Los prometeos no paran de llegar ¿Es una batalla perdida? Solo si no nos empeñamos en perderla Ok Yo preparándome para el conflicto final Y esta cosa nomás me Me trae Carne de cañón Kelly Kelly No, no, no Kelly Digo linda, 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 linda No, sí, Kelly, Kelly, Kelly Kelly y lindas son las importantes en este momento Ok, Fred Todo tuyo Fred, 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 Fred Fred, Fred He dicho que Fred Carajo Contigo, hija Llévate esa arma Entendido Eso, Fred Eso, eso, eso Vientos Ok Ok Juntos Juntos, hijos Juntos Vientos Fred, ya tiene esa cosa Ok Está marchando Excelente Ok Mientras no se patate Por favor, no No, 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 no Ok Bien Ah, es una porquería estúpida Estúpida Dificultad, estúpida Dificultad Espera, Melissa Ok, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Linda, linda, linda No, no, no Caí Revivanla ¿Quién rayos la asesino? Ok Arriba, arriba, arriba Ok, linda No tenía tanta Una cosa importantísima Supuse que aunque los humanos Eran tus creadores Te habías sacudido Los gringuetes De la emoción Eso, hija Eso es eso Dale, dale, dale Subrote es aquí Dale, subrote es aquí Ven para acá Eso Bien, 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 bien Aquí, aquí Ya voy Recarga tus escudos, hija Tranquilitos Estamos en legendaria Tenemos que ir Con suavidad Con suavidad Tranquilones No, no se está comiendo el tiempo No, Halo Le falta todavía Como No sé ¿Qué les gusta? Un poco más de un mes Bueno, un mes También estoy medio mal Un poco más de Tres meses Es una porquería ¿Aquí hay algo? Ok Este es el algo que hay aquí Ya, listo Ok Bien, bien, bien Más a distancia Más a distancia Más a distancia Ok 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 Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien Lo sé, hija Lo sé Bien, entonces Snipers nunca resisten tanto Ok Si vienen Se van a quemar Con esa porquería Así que no se los recomiendo Linda Por favor Hasta para atrás Linda, 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 linda Linda, linda Hasta para atrás Hasta para atrás Ok, aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí estamos bien Ok Ah, este vato Si el tipo de sniper De atrás Me hubiera empezado A apuntar Seguramente Le hubiera dado En la cabeza Este equipo Ok Ok, vamos Vamos No Soy una porquería Soy una porquería Banda Soy una porquería Venga para acá atrás Linda, no Ah Es una porquería Es una porquería Esto Mátalo 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 Por favor Buena 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 Riva Bien Bien Linda Sigue Sigue viva Sigue viva Sigue viva Yo estoy aquí contigo Ok Venganse para acá Venganse para acá atrás Tupido Por la razón Por la razón Por la cual Mandé a estos Indéciles Eh Alguien me abre la puerta Por favor Eh Cierto De hecho Si saben O sea No hay un enemigo Que todavía esté Con vida Ay Si Miren Ahí hay un vato Chuchuchuchuchu Chuchuchuchu Chuchuchu Chuchuchu Qué porquería Bien Listo Vámonos Ah Rifle binario ¿Valdrá la pena? Sí Valdrá la pena Una escopeta No No me va a ayudar En este momento Ah Sí Llegó el momento Damas y caballeros Les presento Les presento a los tres Las tres personas Más simpáticas Del mundo Ok 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 El Gordon Es prioritario Alex No No No, 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 no No, no, no Fred, 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 Fred Es una amenaza Hoy fue para los humanos Que el turno Bien, 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 bien Antes que comience Ok Ya casi Ok ¿Cayeros dos? Vale, ¿qué es eso? Ok, uno menos ¡Uno menos! ¡Uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos! ¡Vámonos! Ok ¡Qué lindo! ¡Tú me obligas! Dispárenle al bolo ¡Vamos a levantar las armas! ¡Despresión! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Bien Ok, ok ¡Prenta! ¡No, no, 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 no! ¡Prenta! Acércate, hermano, ridículo Ok ¡Qué porquería, qué porquería, qué porquería, qué porquería ¡Ay! ¡Ipa! ¡Bueno! Necesito ayuda ¡Ah! Los veo cuando termine esto Porque les juro Les juro Que no va a ser nada sencillo ¡Equipo azul! ¡Linda necesita ayuda! Ok 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 No, 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 no Bien, 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 bien ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una porquería ustedes! ¡Es una porquería! ¡Es suficiente! Vamos, cariño De bien, indah ¡Au! buena 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 hija buena las amo las amo eros un idiota eres un idiota hijo deforma gente doy clases los jueves no cubro mucho Bueno, continuamos ¿Gordana? El manto de la responsabilidad pertenece a Gordana y a su gente ¡No lo traicionarás! ¡Basta! 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 ¡Gracias!